Par de billes y resortean las zapatillas La titu que me quedo desde la villa Acá las cosas las hacemos sencilla Ando clean, mucho blin blin Ando blin blin, dado dejo el club tumbado Con mi nueva en los fin de semana Con mi nueva en los fin de semana Ando clean, brillo blin blin Ando blin blin, dado dejo el club tumbado Con mi nueva en los fin de semana Con mi nueva en los fin de semana Elegante perro que lo que es Con estilo de elegancia Ete, sienta Grande boy Ando blin blin, dado blin blin, dado dejo el club tumbado